El principal síntoma que nos puede presentar una moto que tenga la válvula muy ajustada a cualquiera de las dos es que se apague constantemente cuando la motocicleta está en mínimas, o sea en ralentí haya una dificultad en el encendido más que todo cuando está frío, o sea en las mañanas haya consumos irregulares de combustible y eventualmente que la motocicleta pierda torque y potencia Este es el segundo video de la miniserie de la sincronización que le estamos haciendo a esta scooter Hoy vamos a hacer un ajuste y reglaje de válvulas Para eso lo primero que debemos garantizar es que el motor esté a temperatura ambiente, o sea que esté frío Y vamos a bajar la tapaculata Vamos a retirar la manguerita del desfogue del motor Ahora vamos a retirar los tornillitos en cruz Me preguntaron en comentarios de qué significaba en cruz Pues significa que la secuencia de ese ajuste la vamos a hacer con los tornillos opuestos uno del otro Esto es para evitar deformaciones en las carcasas, esto es muy importante En este caso pues en la tapaculata Listo Bueno aquí lo que vamos a hacer entonces es en poner en tiempo en la carrera de compresión el motor Entonces para eso vamos a girar el cigüeñal El cigüeñal tiene una marca pero aquí en nuestro eje de levas también tiene una marca Ya les voy a mostrar Para girar el cigüeñal nos vamos a ayudar con la tuerquita o el cuadrante que tiene el ventilador Que es una de 14 milímetros y vamos a girarlo Pero para saber el tiempo de nuestro cigüeñal tenemos que retirar este taponcito Y vamos a girar el cigüeñal hasta que encontremos en el triangulito Se nos alinee el indicador de tiempo Ese no es Esa es la F De fire que es cuando salta la chispa pero ese no es el tiempo Y la rayita de la T debe alinear exactamente ahí Ahí está alineada la rayita de la T con el indicador del triangulito T no es tiempo, T significa top O sea que el pistón está arriba Ahora vamos a verificar el eje de levas si está en tiempo Cuando el eje de levas tiene este indicador en la parte superior Y estos laterales como podemos ver están alineados exactamente con la culata Significa que nuestro eje de levas se encuentra en tiempo Porque puede presentarse la situación de que en el cigüeñal tengamos en tiempo como lo tenemos Pero este eje de levas, este puntico queda hacia abajo Entonces en ese momento las válvulas y los balancines no están liberados Sino está en un tiempo que se llama traslapo Que en ese momento va a iniciar la carrera de escape Y las dos válvulas están abiertas una más que otra Pero este que es la carrera de compresión cuando las válvulas están completamente selladas En otros videos les voy a profundizar más acerca de motores Con nuestras laminillas de espesor o galgas lo que vamos a hacer es verificar Que reglaje tienen las válvulas Entonces vamos a medir esta con 5 centésimas Y vemos que no entra O sea que está bastante ajustada la válvula Vamos a verificar con una más pequeñita Digamos que la de... Vamos a ver si entra la de 3 centésimas No entra Lo que quiere decir es que esta válvula está bastante ajustada Aquí les voy a hablar sobre los síntomas que puede presentar una válvula fuera de reglaje En este caso esta que está ajustada Al estar ajustada la distancia que hay entre el taqueo O sea el balancín Y la cabecita de la válvula Lo que pasa es que al estar ajustada Y al no haber una distancia acá Que se pare estas dos piezas Lo que pasa es que al estar empujada La válvula está abierta ¿Qué quiere decir esto? Que el motor en este momento está perdiendo compresión Justamente para eso es este ajuste de reglaje de válvulas Para optimizar la compresión del motor Y esto se va a ver traducido En mejora de eficiencia de potencia En mejora de eficiencia de torque Vamos a evitar problemas en... Pues cuando hay dificultades en arranques en frío Son varios beneficios que podemos tener Con el reglaje de válvulas en parámetros Por ejemplo vamos a verificar aquí la de escape Con la de 5 centésimas Que entra bastante bien Vamos a ver con la de 10 centésimas La de 10 centésimas tiene una restricción importante Vamos a verificar la de 13 que es la que le sigue 3 centésimas Y aquí ya entra demasiado ajustada Pero entra Entonces lo que quiere decir es que esta válvula Podemos encontrarla aproximadamente en 2 centésimas Este juego libre es el que debe tener la válvula En este caso como esta está ajustada la vamos a calibrar Para eso aflojamos la contratuerca Y con el tornillito de sostener el taque Vamos a ajustarla con la galga de 8 centésimas Que tenga esta restricción Como podemos ver tiene una restricción Esto es muy importante Ajustamos con la mano lo más que se pueda la tuerquita Y luego sostenemos el tornillito en la parte interna Y ajustamos la contratuerca Pero si ajustamos con la mano A veces no es necesario sostener el tornillito interno Y verificamos Que efectivamente haya quedado en 8 centésimas Atención Aquí hay una precaución importante que realizar Como la de escape estaba en parámetros Ya la admisión quedó abierta y cae normal Lo que vamos a hacer es darle dos vueltas al cigüeñal O sea una de eje de levas Y vamos a volver a verificar la lectura Esto es muy importante hacerlo Para garantizar el correcto reglaje Esto Y vamos a volver a verificar la lectura Entonces la de 8 centésimas Y vemos que quedó en perfecto estado Verificamos la de escape 3 sesentésimas Que quede entre bastante ajustada Y también está en parámetros En estas scooters es muy normal Y es muy frecuente encontrar esta válvula de admisión ajustada Y esto está directamente relacionado con un tema de desgaste En el asiento de la válvula Porque claro A medida que se va desgastando el asiento de la válvula Ella va subiendo Y como este tornillito no se gradúa solo O sea no es automático Esta distancia empieza a disminuir Esto pasa por no generar Por múltiples de admisión sucios Que recuerden que en el video del mantenimiento del carburador completo Hicimos un mantenimiento al múltiples de admisión Este tipo de válvulas se desgastan Por lo general Por lo general Por no cambiar el filtro de aire a tiempo Esto es muy importante Por eso es que se hace tanto énfasis en los filtros de aire Aquí lo que vamos a hacer entonces es Instalar la tapaculata Darle torque a los tornillitos Y terminaríamos el ajuste y reglaje de válvulas Ya para el siguiente video Lo que vamos a hacer es Hacerle mantenimiento Y si se preguntan Que es esto Que es la válvula de inyección de aire secundario Esto lo vamos a organizar En el video de la sincronización No se vayan a perder el próximo video No se vayan a perder el próximo video